Olvídate de todo lo que fue, olvídate como si fuera a llegar a ser en tu vida Buscando tu boca junto a la mía, junto a la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes, yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan puro y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa Ay, mi cabeza volvió loca Ay, volvió loca Madre mía, si es que no es como un programa de radio, hasta la música la pongo yo ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos a un nuevo audiovisual Audio-vídeo del llanero Empezamos con la música como si fuese en los 40 llaneriales Quiero hablar otra vez de la Antonia Sí, ya sé que ya he hablado esta mañana, pero es que madre Cada vídeo que veo, cada vídeo que me sorprende más Y cada vídeo que tenemos que comentar, porque estamos aquí para lo que estamos Y como habéis comprobado en el comunicado de hoy ¿Qué pupa hace un canal de 1800 suscriptores? ¿Qué pupa hace? Pero claro, como dice nuestra escudera Cayaco Somos 1800, pero es que como cada uno Valemos por 100 Pues hacemos una pupita tremenda Eso sí Menos firmas que las que consiguió Carlos da Para la carretera Esto me parece increíble ¿Qué necesidad de un canal de 1800 suscriptores Tienen que hacer algo así? Pero bueno, oye No quiero decir nada No quiero nombrar a nadie Solo decir que todo llega Gente, todo llega Antonio al poder Vídeo del martes Ya empieza sacando las vergüenzas de los críos Enseñando las cositas Que se dejan por medio Que si la zapatilla Que si una tapa de yogur Esto es para que veáis cuando explico Que el día de mañana Cuando vayan a buscar trabajo O cuando vayan al instituto O vayan a la universidad Pues cuando uno de los hijos Quiere trabajar en una zapatería O lo que sea Le va a decir no No porque me veo tus vídeos Y sé que deja los zapatos Por ahí Entonces si ese desorden Lo tienes en casa A saber el desorden Que puedes tener aquí Lo que me refiero Es que cuando sean mayores Todo el mundo va a saber Lo que hacen Lo que no hacen Sus privacidades Sus vergüenzas Sus no vergüenzas Sus manías Esto es lo que está provocando La Antonia Al día de hoy Exponiendo a los niños Desde tan pequeños Que el día de mañana Todo el mundo sepa Quién son Y cómo son Porque está convirtiendo La vida de sus hijos En un auténtico show De Truman Y eso es así Porque sí El otro día tocaba A las hijas mayores Luego le tocó a la otra La pequeña Luego le tocó a la F Ahora le toca a la penúltima Va cogiendo hijo por hijo Convirtiéndolo cada día En cada vídeo En un empleado Porque oye Como siempre digo Bajan las visualizaciones Los suscriptores No sirven al ritmo Que a ella le gustaría Y por eso Tiene la necesidad De comprarlos Y estas cosas Se van notando En la vergüenza De sus vídeos Que tiene La necesidad De hacer lo que está haciendo Esta semana Como decía Hoy le toca Sobre exponer A la penúltima No quiero decir nombres Tengo que intentar Acostumbrarme A no decir Los nombres De las personas Hoy he tocado A esa niña Y cómo no La tiene que sobre exponer A la niña De nuevo en pijama Sigue dejando caramelitos Para esos pedos Cuando digo pedos No peseis Fraudulencias Sino que No puedo decir La palabra Peder Eso Esa gente Que le gusta Ver a los niños En pijama En bikini Desnuditos Y que está lleno Desgraciadamente Detrás del ordenador Personas como esa Y a las que Antonia al poder Haciendo lo que hace Con sus hijos Lo único que hace Es dejar caramelitos Para esa gente Cuando la está Sobre exponiendo En pijama Le dice Que Que bueno Hay que hacer esto Hay que hacer no sé qué Y le dice Y acuérdate De peinarte Peinada tú Hija Peinada tú Que no le dedicas Nada de tiempo Que el único tiempo Que le dedicas Es a sobresponerla Es que pierde Esa media hora En sobresponerla En hacerle preguntas A la niña En pijama Para el canal Ahora luego No se puede molestar Cinco minutos En peinarla Que le dice Que se peine ella Ya solo se Ya es todo Solo par Y por el canal Sobre exponerla A la niña Para el canal Hacer preguntas A la niña Para el canal Las agendas Para el canal Todo lo que haga Es por y para El canal Pero luego no puede perder Cinco minutos De su vida En peinar A esa niña Que tiene que decirle Que se peine ella Hombre Hombre No me fascina Fastidies Incluso cuando la niña Coge las toallitas Le dice que Ya se va a desmaquillar Con las toallitas De su hermana pequeña Espero que esto Haya sido broma Porque me parece Una frase muy turbia Esa niña tan pequeña Se maquilla En serio No quiero entrar ahí Porque me parece Demasiado turbio Pero me ha parecido Una frase Súper extraña Y que me descoloca Mogollón Porque no sé Si es en broma O lo dice en serio Que se va a desmaquillar Esa niña No lo entiendo La verdad Se va para la cocina Y nos empiezan A enseñar Como no Un bizcocho Que está haciendo Pues que parte del bizcocho Dice que ha hecho Un flan Un brownie Madre mía Más dulce Que obsesión Con el dulce Si es que Yo no es por meterme Con las personas Obesas Que ella haga Lo que quiera Pero es que Ella que ha tenido Problemas Con la obesidad Que ha tenido Pues la obesidad Mordida Se dice A veces lo digo mal No soy perfecto Lo que sí sé Es que ella Ha tenido Muchos problemas Graves con la obesidad Y es que parece Que sus hijos Van por el mismo camino Y a ella Le da absolutamente Igual Que manera De hacer dulce En esa casa Para que luego Se lo coma Si es que en esa casa No se come Más que dulce Y fritos Es impresionante En una mañana En un momento Te ha hecho un bizcocho Ha hecho brownie Ha hecho flan Vosotros sabéis La cantidad de azúcar Yo que muchas veces Hago repostería Que no es algo Que se me dé muy bien Porque hay que tener Más no para ello Pero la hago Lo que puedo Yo que hago Muchas recetas Sabéis la cantidad De azúcar Que tiene el brownie La cantidad de azúcar Que tiene el flan La cantidad de azúcar Que tienen los bizcochos Es algo impresionante Eso sí Cuando cocina Algo bueno Cuando cocina Algo salado Cuando por ejemplo Cocina arroz Y pollo Cocina para dos Lo que tiene que hacer Para siete El salado Algo rápido Y que no tenga importancia Ahora en el dulce Que es lo malo Que es una bomba Que sí Que todos estamos De acuerdo De estar riquísimo Pero hay que comerlo En unas cantidades Normales Claro que está cojonudo Si en esta vida Lo más rico Es Lo que peor va Para el cuerpo Lo que peor va Para el cuerpo En esta vida Es lo que más rico está Esto lo tenemos Todo muy claro Pero hombre Cuando tenemos hijos Hay que mirar Un poquito más Por esas cosas Hay que mirar Un poquito más Por esas cosas Que eso tiene Una cantidad De azúcar tremenda Y es que luego Le dará fritos Fritos Dulce Dulce Fritos Y es que es impresionante Porque cuando Hacen dulce Hacen cosas Para 7 personas Pero es que en verdad El dulce Es para 25 personas Y se lo comen Imaginaros La cantidad de azúcar Que están ingiriendo En esa casa Si es que es impresionante Ya que tú has tenido Esos problemas De obesidad Ten cuidado Por tus hijos Y no hagas Que tengan Los mismos problemas Mira un poquito Por ellos No mires Solo para grabarlos Es que es así Cuando hay que hacer El dulce Hacen cantidades Para 52 personas Pero cuando hay que Hacer salado Cuando hay que hacer Algo rico Que mire bien Por esos niños Hacemos para 7 personas Lo que en verdad Se hace para 2 Que una pechuga De pollo Dice Que solo tiene Una pechuga De pollo Para 7 personas Ahora los ingredientes Para el brownie Para el flan Y para el bizcocho Los ha tenido todos Ahí no le ha faltado Absolutamente nada Madre mía Y que luego tenga Que leer a gente Venir A decirme Que mira por los niños Que cuida a los niños Hombre No me fastidies ¿A qué le llamáis Cuidar a los niños? A estar todo el día Grabándolos Con una cámara Eso significa Mirar por ellos Para vosotros Es increíble Por no decir Por no decir Que ya veo Que las mismas necesidades Que está teniendo Con este canal También las está teniendo Con el canal de cocina Porque 4 recetas Se han marcado Y 4 recetas Se han grabado En una mañana Hay que apretar Que llega el veranito Y la señora Que vive en la abundancia Quiere irse a Corea Y como decía antes Si otro día tocó Sobre exponer a las mayores Luego tocó Sobre exponer a la niña Ayer tocó Sobre exponer a F Hoy toca Sobre exponer A la niña Perúltima Que no quiero decir Su nombre Pero ya sabéis Quién es A la que graba Al principio del vídeo En pijama En el salón A esa es a la que toca Sobre exponer hoy Y a esa se la lleva También al supermercado Porque toca Sobre exponer a esa Que también se ha llevado A la pequeña También se ha llevado A la pequeña Al supermercado Yo no sé Esta mujer En qué piensa Cuando tanto Sus seguidoras Porque sus seguidoras Se lo dicen Se lo dicen Y si no Ir a los comentarios Y lo veis Sus propias seguidoras Le dicen Que ya está bien De meter a esa niña Pequeñita Nos referimos A la más pequeña De todas En un carricoche Que le queda Super pequeño Que va con los pies Fuera Porque mira Yo no me voy a meter En si esta madre Ya con la edad Que tiene la niña Pequeña Tiene que quitarle De ir en carro O tiene que ir andando Yo no me voy a meter ahí Pero hombre Si quieres seguir Llevándola en el carro Por lo menos Comprale un carro A su medida Comprale un carro En condiciones Que no le quede Tan pequeño Que parezca Un chorizo embutido Ahí Que va con las piernas Colgadas por fuera La pobre niña Hombre No me fastidies Como mínimo Ya que tienes tanto dinero Ya que vives tanto En la abundancia Como mínimo Comprale un carro A su medida Como mínimo Carro Carros Pequeño Y el chupete En la boca Y luego nos quejaremos De los problemas Que tiene esa niña Deja de gastarte El dinero En gilipolleces Como ir a Corea Ir a Corea La señorita Que vive en la abundancia Y va a decir Que algunos Nos vamos a Albacete Pero no No voy a decir Albacete Porque tengo una servidora De Albacete Que luego se me queja De que siempre meto Albacete Para poner la guasa Es sin querer Es por poner la guasa Pero bueno Venga Vamos a decir Algún sitio Lo que sé Algunos nos tenemos Que conformar Con ir a Murcia De vacaciones Y la señora Que vive en la abundancia Tiene que ir a Corea Porque claro Como vive en la abundancia Y le sobra la pasta Eso sí Luego la pasta No le sobra Para un logo Para esa niña O para comprarle Un carro En condiciones Que es lo que tiene que hacer Y luego me decís Pero que cada familia Haga lo que quiera Que ellos con su vida Hagan lo que quieran No, perdón Estáis muy equivocadas En eso Porque Que sean tus hijos No te da todo el derecho De hacer con ellos Lo que te dé La real Gana Que una madre Sea la madre De unos hijos No quiere decir Que no se le pueda criticar Sobre todo Cuando ellos lo hacen público Lo primero es decir Que si alguien hace algo público Yo puedo criticarlo Porque es público Pero es que Aparte de eso Si esa gente No mira por los niños Igual que otros No miran por los animales Igual que otros No miran por las personas Más vulnerables Que están ciegas Y se dejan el dinero De esta gente Que vive en la abundancia Si ellos no miran Por estas Por estos Terceros vulnerables Alguien tiene que hacerlo Y ahora mismo Es el turno del llanero De que el llanero Mire por esas personas Y por esos animales Que no miran Sus propios padres Que no miran Sus propios dueños Esto es así Vuelvo a repetir Que sean sus padres Que sean sus padres No te da el derecho De hacer con ellos Lo que te dé la gana Y se van a un supermercado De compras Pero no te has hecho un canal Para las compras No te acabas de hacer un canal Super ridículo Ya te lo digo Entra a los 5 segundos Y a los 5 segundos Me he tenido que salir Porque madre mía El canalcito que se ha hecho Y todavía ingresará Dinero con esas cositas Es que es impresionante Pero no has hecho un canal De compras Pues has hecho un canal De compras A las compras En ese canal Hija mía Cúrratelo un poco ¿Ya qué quieres estafar a la gente? Ya que vives en la abundancia ¿Eh? Porque vives en la abundancia Por lo menos Cúrrate las cosas Por lo menos Cúrratelas Otra cosa tengo que decir Llena el carro Sí Llena el carro Porque claro Vive en la abundancia Ahora También os quiero decir Una cosita Algunas recordaréis Como una llanera O suscriptora De nuestro canal Nos contó Una vez Que vio A la Antonia Ojito Esto para las personas Que todavía no lo sepan Ojito Abrir las orejitas Para escuchar esto Una vez que una llanera O suscriptora Nos contó En este canal En un comentario Que estaba un día Por el supermercado Y se encontró Con la Antonia Y nos dijo Que estuvo observándola Y que la Antonia Muchas veces Lo que hacía Era llenar el carro Para aparentar Esa abundancia Para aparentar Esa vida de abundancia Pero que luego Cuando terminaba de grabar Volvía a dejar La mayoría de las cosas Del carro En su sitio Y no se llevaba Tantas cosas ¿Cierto o no? Eso es lo que nos dejaron Aquí en un comentario Y ojo No me extrañaría De una persona Que cuando hace arroz A la cubana Le llama Arroz con bogavante Para aparentar más Y para sentirse mejor Porque claro La señora vive En la abundancia Y bueno Que deciros Que como decíamos antes Salado no Pero esta mañana Ha hecho bizcocho Eso hay que comerlo Ha hecho brownie Eso hay que comerlo Ha hecho flan Eso hay que comerlo Y todavía coge la tía Y va al supermercado Y se compra un croissant Y se lo come Toma ya Toma ya Como era poco Poco azúcar Meto un croissant También Compra croissant Para los niños Y sigue Sigue dándoles Ese maravilloso ejemplo Que tú Te das Con los problemas Que tú has tenido Con la obesidad Sigue dándoles Ese maravilloso ejemplo De que hay que hincharse De azúcar al día Pero ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar De una persona Que no se toma café Con azúcar Sino que se toma azúcar Con un poquito de café Y si no Dime tú ¿Cómo le llamas Hacerse un café Con cinco Cinco terrones De azúcar Cinco Ladrillazos De azúcar ¿Cómo le llamas Tú a eso? Y es que Menuda alimentación Menuda alimentación Para una persona Que hace poquito En un vídeo Como algunas veríais Dijo Que iba a empezar A alimentarse mejor Que quería empezar A comer mejor Pues si comer mejor Le llamas A nada más Despertarte Comer bizcocho Comer brownie Comer flan La pata De un dinosaurio La trompa De un elefante Y los huevos Y los huevos De Godzilla Si tú a eso Le llamas Comer mejor Para lograr El supermercado Y también Meterte un croissant De chocolate Seguramente Si tú a eso Le llamas comer mejor Es que yo no entiendo ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Intentar aparentar Todo lo que intentas Aparentar Si los vídeos Están ahí Se hace para desayunar Una tostadita Con aguacate Y tomatito Y luego se va Al supermercado Y se compra Un chuletón De cuello De jirafa Un lomo De mamut Y unos huevos De Godzilla ¿De qué te vale? Eso es alimentarse mejor Eso es comer mejor Madre mía Menuda semanita Llevamos con la Antonia Menuda semanita Llevamos Vuelvo a repetir Para que la gente Lo tenga En su cabecita La auténtica realidad De que le han bajado Las visualizaciones Le han bajado Esas visitas Y por lo tanto Le ha bajado El dinerito Y llevamos Una semana En los que Ella hace lo que criticaba Poner los títulos Morbosos en cada vídeo Para que la gente Tenga la necesidad De entrar Sobre exponer A las niñas Mentir Engañar Y encima Reírse en vuestra cara Seguidoras Anacardas Diciendos Que vive En la abundancia Si es que no paramos Si es que tenemos Trabajo todos los días ¿Me entendéis ahora Cuando venís A aconsejarme Sobre ver canales De otras personas Que exponen A los niños Que yo os digo Es que no me da La vida para todo Yo lo intento Siempre que intento Siempre que tengo Un hueco Siempre que tengo Un espacio Siempre que puedo Siempre intento Entrar a ver Los canales De la gente Que me comentáis Porque oye Canales que Sobre exponen A los niños Hay pa' aburrir Luego está El de los infelicianos Que aparte de Sobre exponer A la niña Que ya van Camino de ello Aparte Han maltratado Abandonado Y han hecho Desaparecer En extrañas condiciones En extrañas situaciones Animales Pero que sobre exponen A los niños Hay mil Y yo intentaré Dedicarle Aunque sea un poquito A cada uno De ellos Pero tenéis que tener Paciencia conmigo Porque aunque Llaneros Y llaneras Somos los mejores El día tiene 24 horas Ojalá y tuviese 47 Pero tiene 24 Ok Nada más Eh ojo Con esto no quiero decir Que dejéis de Aconsejarme Canales Vosotros Una cosa Os voy a decir Nunca os cortéis Para comentar Lo que queráis Siempre que sea Con respeto Y nunca os cortéis Para aconsejarme Si queréis Sobrever Otros canales Al igual que os digo Que tenéis Mi gmail Y el que no lo tenga O no lo sepa Ver en la información De mi canal Es este Mira En minúscula Daniel Martínez Naranjo 8 con número Arroba Gmail Punto com Cualquier cosa Que me tengáis Que decir Cualquier información Cualquier chivatazo Ahí tenéis mi gmail Y yo Lo analizaré Con mucho gusto Un poquito De paciencia Que somos los mejores Pero el día Tiene 24 horas ¿Vale? Nada más Muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre Millones de gracias Por apoyarme Como me apoyáis Es flipante A mí me deja Acojonado Acojonado Sabiendo que solo tengo 1800 suscriptores El apoyo que tengo Flipante El apoyo que tengo La ayuda que me dais El cariño que me dais Cada día Me parece alucinante De voto Eso es una pena